Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507. Ricardo Martinelli no para de sorprender, no por las cosas que hace dentro de la embajada, sino que las cosas que tuitea. Sabemos que siempre que él escribe algo es por alguna razón importante. Y ha publicado esto desde hace algunas horas y veo que la votación es amplia. ¿Cree usted que deberían meter preso a los tres fiscales corruptos recién destituidos? Así dice Ricardo Martinelli. El 74% dice que sí, llevan más de 3.000 votos. No, dicen 19% y no sabe un 7%. Pero eso no es todo. Ha hecho otra publicación más que interesante, ¿verdad? En donde dice lo siguiente. En todas las entidades públicas habrán concursos de belleza, pero no los de bellos certámenes, más. Pero sí las bellas aberraciones, robos, atracos, violaciones, abusos, etc. Habrá que darle tiempo al nuevo gobierno para desenredar la telaraña de problemas interconectados. Todos al círculo cero de los cocotudos. No gobernaron, nos gobernaron por 10 años en pleno contubernio con las fuerzas del mal. Que son solo tres familias. Tres familias. Ricardo Martinelli sabe bien quiénes son esas familias poderosas, ¿verdad? Que son las que influyen y compran tanto aquí como allá, mediante un lobby no reportado. La destrucción de las vidas, la honra, la esperanza, democracia, etc. Solo con el fin de que ellos se perpetúen. Y que tú sigas siendo más pobre con un sistema deficiente de salud, educación, hospitales y carreteras. Ahora cambiará, porque por primera vez están expuestos. Y aunque hayan financiado a muchos electos, fueron tan burdos que casi acaba con la democracia. Y no pudieron matar a quienes les eran una amenaza. Este refiere a él mismo. Ya que él ha sobrevivido 10 años a Varela y a Nito Corticio. Que no son más que peones de la élite. Que ya hemos denunciado rantan de veces en el canal. La élite que te afecta a ti, que me afecta a mí, que nos tiene más pobres, que nos tiene más miserables, con una pésima educación. Con las carreteras vueltas, leñas, mira cómo ataba el puente. Y porque uno lo denuncia es que tapan el hueco. Veo venir un gran cambio en Panamá y al final los astros se alinearon siempre. Profundo, profundo, profundo el comentario de Ricardo Martinelli. Este, wow, es sumamente inquietante, pitonizo. El hombre sabe, él fue gobierno, él fue presidente. Él sabe perfectamente de qué está hablando. Él sabe perfectamente qué es lo que es en el gobierno. Yo solo espero, desde mi trinchera, que todos los panameños estemos alertas y que denuncien a través de las redes sociales, en las calles, manifestaciones pacíficas. Eso sí, yo no estoy a favor de la violencia. Jamás. Y mucho menos de las decisiones militares. Nunca, nunca, nunca. Creo en la democracia. Pero definitivamente que Ricardo Martinelli dio en la llaga, ¿eh? Dio en la llaga porque hay instituciones que van a estar, que están podridas, ya sabemos que están podridas, solo para muestra un botón, la alcaldía de Panamá, la alcaldía de San Miguelito, la alcaldía de Colón, la alcaldía de La Chorrera, la alcaldía de Arraigán. Solo por decirles que están acá, en la capital, ¿verdad? En la urbe. Vamos a ver qué pasa. El pueblo panameño está sediento de justicia, democracia, buco chen chen, salud, educación, digna, una vida digna. Saludos a Maribel Gordón. Espero que les haya gustado el video y como siempre digo, ching out.